¡Luchas! No podía fallar, la verdad no podía fallar, tenía que darlo todo, tenía que llegar a esa final, o sea, aquí lo dije y aquí lo demuestro, tenía doble compromiso, o sea, por México, por ser panameño, por ser mexicano, o sea, tenía ese compromiso dentro de todas mis compañeras, pero yo creo que el público al final reconoció, reconoció por qué estaba luchando de ese bando de México. Hoy la panameña más mexicana hay que festejar, hay que festejar con el público mexicano y con las Amazonas, ¿verdad? Sí, así es, vamos a festejar, porque somos un grupo, la verdad, muy unido, vimos una gran batalla, muchas salieron con algunos golpes, pero bueno, así estamos hechas las luchadoras, ahora sí que tenemos lesiones, a veces las cosas no nos salen bien, pero ahorita vamos a tratar de festejar este gran triunfo. Se cierra este mes de Amazonas, este mes que estaba marcado como el mes de Amazonas, creo que de la mejor forma, ¿no, Deli? Sí, de la mejor forma, yo creo que el público se fue contento, tuvimos un gran recibimiento y ovación para todas mis compañeras, estuvo muy buena la entrega que hace el público hacia nosotros, y sobre todo el reconocimiento, ese cariño que nos tienen a los Amazonas cada vez que salimos a luchar. La importancia de los eventos deportivos femeninos, de que no solo vienen las nacionales, sino también las extranjeras, y que dominaste sobre todas ellas, ¿qué sigue para Dalis? Pues muchas cosas, como todos lo saben, no soy conformista, no me gusta quedarme nada más con una cosa, no sé que siga, no sé qué por ahí venga, qué por qué retos tengan puerta, pero estoy preparada, como ya lo vieron, y lista para cualquier cosa. ¿Qué palabras hay para tu rival que fue muy, muy difícil? Muy buena, o sea, la verdad fue una chica muy buena, con unas cosas muy impresionantes, yo creo que diferentes, ¿no?, a lo que habíamos visto aquí en la Arena México, pero bueno, este, estaba fuerte, pero yo soy más fuerte y se lo demostré, pero la verdad que este, me gustó enfrentarme a ella, me gustaría este, que viniera otra vez y poder este, tener una lucha con ella. Dalis, esta noche, bueno, pues con todas las compañeras del equipo mexicano, bueno, ya en otras ocasiones las hemos visto juntas en otro Grand Prix, pero hoy se integró Fabi a este equipo, una compañera nueva, que bueno, hoy se presenta en la Arena, y pues tú te integras a su equipo y ya está con ustedes, ¿cómo te sentiste esta noche estando, bueno, con Fabi y en el cuadro? Mira, la verdad, yo siempre me siento contenta, o sea, yo como siempre lo digo, la Arena México, el consuelo de Lucha Libre, está abierto para todas las luchadoras que quieran venir, o sea, aquí no están las puertas cerradas para nadie, y si hoy Fabi llegó, qué bueno, o sea, es una extraordinaria luchadora, o sea, este, de hecho, me acoplé con ella en algunos movimientos, o sea, la verdad, este, sé quién es Fabi Apache, es de su calidad, y la verdad, este, pueden seguir viniendo muchas luchadoras, porque aquí, como yo, en lo personal, siempre me gusta, este, que haya muchas caras nuevas, ¿no?, entonces, así como Fabi, pues, que sigan viniendo muchas luchadoras, aquí son bienvenidos. Si alguien pensaba que Dalis había perdido terreno en México después de ese viaje a Japón, creo que está completamente equivocado. No, no, yo creo que la verdad, este, mi lugar lo tengo bien ganado, bien demostrado, bien ganado, y este, eso no, no me lo van a quitar tan fácil, ¿no?, entonces, este, la verdad, hoy lo demostré, y lo voy a seguir demostrando, porque no me gusta estar hablando, o sea, simplemente, en el RIN es donde me gusta ganarme el respeto de la gente. ¿Habrá más funciones femeninas después de este evento? ¿Ustedes sintieron cómo estaba la fanaticada en colores rojos, pero era fuego, la fanaticada era fuego? Yo creo que sí, o sea, la verdad, el Consejo Mundial de Lucha Libre nos está apoyando mucho a las Amazonas, y cada, cada evento de fuerte hay Amazonas, entonces, yo creo que nos van a seguir apoyando y nos van a seguir viniendo. La siguiente meta de las Amazonas, un evento como en Guadalajara, totalmente femenino. Sí, así, ojalá y sea aquí en la Arena México, estamos trabajando duros, tenemos ahí un par de errores, pero los vamos a ir perfeccionando para que, la verdad, sea una lucha totalmente de Amazonas aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Dedicado a quién este triunfo de Luz? Pues a toda la gente, a mi familia, que la verdad siempre me ha apoyado, a mi esposo, a mis hijas, que son mexicanos, a mis nietos, o sea, a todos que siempre están pendientes, ¿no?, apoyando a Dalis detrás de ella, cuando se cae, ellos me levantan, me impulsan a seguir, y este premio está dedicado, así que para ellos y para todo México. Muchísimas gracias. Gracias.